Habana You have to look into the faces You have to feel the iron spirit Dance with me, ven hasta aquí We're Cubans and we're proud to be Habana, this is Cuba I feel this music, we're in my corazón Habana night, no chabanera Habana night We are what, our ancestors taught us África, España, el Egua y Changó Déjame llevarte un mundo excepcional Te enseñaré mi isla desde que el sol empiece a brillar Habana, this is Cuba Habana, this is us Habana, this is Cuba I feel this music, we're in my corazón Habana night, no chabanera Habana night Habana, this is Cuba I feel this music, we're in my corazón Habana night, no chabanera Habana night Habana, this is Cuba Habana night Esa es mi Habana la más linda y tropical Habana, this is Cuba Habana night Por eso yo te invito a bailar sin que te va a gustar Habana, this is Cuba Habana night Suavecito Déjame llevarte un mundo excepcional Te enseñaré mi isla desde que el sol empiece a brillar Habana, this is Cuba Habana, this is Cuba Habana, this is Cuba Para ti mi bella isla Habana, this is Cuba Mi respeto y mi verdad Habana, this is Cuba Porque tú tienes el ritmo Habana, this is Cuba Que todos quieren bailar Habana, this is Cuba Ay, vete aquí, vete allá Habana, this is Cuba Ay, vete aquí, vete allá Habana, this is Cuba Verás que como Cuba Habana, this is Cuba Tú ninguna encontrarás Habana, this is Cuba